muy buenas chavales que pasa bienvenidos a un nuevo vídeo estamos de nuevo en star citizen después de un montón de tiempo y además estamos con un vídeo como veis bastante especial es un vídeo que muchos me habéis pedido durante muchísimo tiempo y la verdad que siento haber tardado tantísimo en traerlo pero bueno mejor tarde que nunca y bueno vamos básicamente a ver cómo cómo bindear los joyce no soy aquí el súper experto vale pero puesto que me lo habéis pedido tanto pues he decidido finalmente animarme a hacerlo y bueno básicamente vamos a ver algunas de las opciones no vamos a ver todas porque son muchísimas pero os voy a ir enseñando lo básico quizás para al menos comenzar y luego ya ir básicamente esto es ir bindeando poco a poco vale no lo haga no es para hacerlo una sentada porque bueno siempre hay que ir probando ir jugando cuando veáis que algo falla que no os gusta cómo está pues ir cambiando cosas añadiendo cosas que os hayáis dejado pero bueno vamos a ver un poquito las cosas básicas estáis viendo que he puesto la joycam tenemos aquí la webcam apuntando a los a los joyce algunos ya imagino que sabréis que juego con dos joysticks dos trasmasters ahora hablaremos un poquito de ellos y bueno básicamente aunque es cierto que el vídeo que tengo está hecho para para esto para para estos dos joyce concretamente y sobre todo eso para jugar con dos joyce pues bueno aún así vamos a ir viendo todas las opciones para que sepáis lo que es cada opción y aunque no tengáis dos joyce que podéis adaptarlo a los vuestros entonces bueno antes de empezar como digo hablando un poco de los joyce creo recordar que en algún vídeo ya los había enseñado pero bueno como llevo tantísimo sin subir nada de esta citizen creo que es conveniente refrescar un poquito la memoria básicamente lo que tenemos aquí son como digo dos trasmasters bastante diferentes entre ellos este que veis aquí el que el que estoy tocando ahora mismo es el que uso en mi mano izquierda y es un trasmaster básico es el trasmaster más básico que hay es bastante antiguo y en su día me costó creo que algo así como 15 euros o una cosa así es una mierda vale pero bueno como joy secundario pues me vale bastante cumple su función digamos me va bastante bien y luego aparte aquí tenemos un t16.000 de acuerdo el cual voy a levantar un poquito para que lo veáis aquí lo estáis viendo espera es que se está moviendo el ratón también date quieto aquí que no nos maremos y bueno este es un t16.000 para mí uno de los mejores joy que hay que hay ahora mismo en cuanto a calidad precio porque porque es un joystick que te cuesta 50 euros y tiene tecnologías en lo que es el joy como responde tiene tecnologías de un joy de 200 300 euros entonces es un calidad precio es una bestialidad de joy y la verdad que estoy muy contento lo tengo de hace ya bastante tiempo quizá un año un año y pico y estoy muy muy contento con él y mi idea de hecho es comprar otro igual para ponerlo en el izquierdo vale porque además estos joy los de 16.000 no sé si se aprecia por aquí veis esta pequeña cosita que trae aquí para apoyar el dedo pulgar pues es intercambiable y se puede poner al otro lado por lo que es un joy ambidiestro es una cosa muy importante si se va a jugar con doble joy yo ahora mismo el joy que tengo en la mano izquierda no es ambidiestro pero bueno más o menos por la forma que tiene se puede acoplar bastante bien y bueno aunque no es como digo no es ambidiestro se puede utilizar más o menos cómodo así que bueno después de esto vamos ya a comenzar a vindear el joy que tenemos que hacer para vindear el joy lo primero si no lo habéis hecho nunca vale si sabéis vindear el joy ya lo habéis hecho este vídeo no os va a enseñar nada nuevo vale esto es simplemente para gente que no tiene ni idea de vindear el joy y bueno pues una pequeña ayuda para empezar a explorar porque la verdad que tienen muchísimas opciones vale y es meterte y como digo ponerte a tu ritmo y ir vindeando poco a poco de acuerdo entonces tenemos que irnos a opciones nos vamos aquí y binding y bueno aparte de tener aquí todos los controles como ya sabemos aparte tenemos aquí esta opción de customización de controles avanzada que vosotros no estáis viendo ahora que me doy cuenta por la webcam pero justo la opción que hay aquí lo que habría detrás de la webcam sólo hay dos botones uno que pone atrás y otro pues le dais al otro y se os abriría esto vale esto ya es el menú de vindeo para vindear tanto teclado ratón mando o joyce joyce con sin o con jotas entonces como lo tengo yo organizado antes de nada como ya sabéis la mayoría joyce este por ejemplo no tiene pero el t16000 si que cuenta con 12 botones en la base digamos pero ahora mismo no los estoy usando porque me resultan bastante incómodos y sí que es verdad que no se no me convencen del todo la calidad de los botones en sí porque a ver son botones normales y corrientes vale pero teniendo un teclado mecánico bueno pues prefiero hacer uso de las teclas del teclado mecánico antes que las del joy vale y como tengo que tener el teclado aquí en medio sí o sí pues la verdad que lo que utilizo son los dos joyce en sí con todos los botones que tienen en la parte en la parte joy en sí luego aparte de este uso una pequeña palanquita que hay aquí en el en el izquierdo aquí hay una pequeña palanquita que es la que uso para darle potencia a los motores y luego aparte pues ya todo el tema de sacar el tren de aterrizaje y todo el salto quantum y tal eso lo hago con el teclado porque es lo que más lo que más cómodo me resulta vale entonces bueno vamos a irnos aquí aquí a la derecha es donde cambiamos que queremos bindear vale aquí saldría tecla y ratón aquí tendríamos el gamepad en el mando ya el que usáis realmente imagino que uno de xbox no es lo más habitual y luego aquí tendríamos joystick y jotas entonces vamos a ir punto por punto un poquito vale hay algunos que no vamos a hacer mucho caso sobre todo en los que vea que con los controles que vienen por defecto podemos ya nos podemos bastar así que vamos a ver en primer lugar el menú de flight cockpit este es uno de los que nos recomiendo que no toques nada ya que aquí en tecla de ratón ya os viene configurado por defecto y tampoco es nada tenemos a yectar salir del asiento autodestrucción las luces y todas estas cosillas así tampoco se usan demasiado y bueno menos salir sobre todo y no sé yo por lo que si vais a jugar con teclado aparte de con el joy que imagino que es lo obvio puesto que en star citizen a veces va sin nave y a veces vas a pie no recomiendo que lo de gestal tal como está luego vamos a irnos otra vez a hoy esto es lo único malo que tiene que para cambiar de uno a otro tienes que volver atrás aquí pero de acuerdo a esto es para la para mirar la vista del persona de la cabeza vale de tu pj yo esto lo tengo puesto en este y en el principal la setilla o como queréis llamarle el hat lo tengo puesto para que mire arriba abajo izquierda y derecha vale lo mismo esto si jugáis sobre todo con doble y hoy sí que muy recomendable porque necesitáis tener al alcance algo en el joy en el que podéis mover la cabeza sin soltar los y si podéis seguir pilotando lo recomendable para estos juegos obviamente pues que tengáis un que tengáis un track y r o algo por el estilo yo en un futuro me haré con él haré con un track y r pero bueno de momento pues lo tengo en el hat cuando tenga el track y r pues el hat lo aprovecharé para tener más opciones en a mano de los joys vale yo lo que busco es tener todas las opciones que necesito tener que en combate acciones rápidas y tal todas están aquí vale las que son más que no requieren de velocidad en cuanto a pulsarlas y tal pues las mantengo en el teclado entonces como digo pues estas son para mover la cabeza luego todo el tema de zoom y tal si que recomiendo que si tenéis sitio en los joys lo pongáis yo de aquí como veis no tengo prácticamente nada simplemente ahora mismo el tema de zoom y eso tampoco me gusta mucho poner jugar con zoom y tal porque no me parece realista pero bueno si alguna vez necesito el zoom para algo pues luego con la rueda del ratón que lo tengo justo al lado del joy este y ya está vale así que bueno aquí ya veis que poquita poquita cosa vamos a tocar también vale ahora ya vamos con el movimiento aquí es donde se pone la cosa interesante veis que bueno es importante que juegues con un joy que tenga los tres ejes vale que tenga el y el x y el z porque este joy el izquierdo por ejemplo solo tiene en los ejes y y x no tiene el z cuál sería el z si veis en el joy derecho el z sería este vale vale entonces es importante que tengáis los tres porque los tres sirven para los tres movimientos que hace la la nave el yao el el pitch y el rol vale si jugáis con joy lo que tenéis que hacer es no poner pizza pipi town esto lo dejáis simplemente le daríais aquí y y accionáis haríais así le dais hacia atrás un poquito y ya se os pondría yo no voy a tocar nada para no liarla vale es eso simplemente tendréis que poner el que es pitch a secas porque reconoce os reconoce el eje entero y ya según hacia donde inclinéis el joy pues hará una cosa u otra aquí lo mismo y aquí lo mismo en el tema este aquí estáis viendo esto por ejemplo tengo todavía que ponerme a tocar algunas cosas pero veis que tengo aquí sale input 2 este significa que es este joy el secundario y el zeta es esto de aquí vale estáis viendo esta pequeña palanquita se verá más o menos hay un poco contraluz en esa parte pero bueno es esta pequeña palanquita que tengo aquí es la que utiliza yo para acelerar y desacelerar de acuerdo esto no tengo muy claro todavía se lo voy a dejar así esto por ejemplo tengo que tocar un poquito pero bueno más o menos así la verdad que lo tengo bastante bastante cómodo luego el space breaker es importante el space breaker es lo que nos hace frenarnos en seco vale si tenemos si vamos al 100% de velocidad pues mientras lo mantengamos se va a frenar en cuanto lo soltemos recupera empieza a recuperar velocidad y yo lo tengo en este botón vale es un botón aquí más es de colorcillo ahí en plan no sé me mola además bueno es un botón que uso mucho para maniobrar me gusta muchísimo usarlo sobre todo en combate y tal porque consigues que te adelanten los enemigos y ponerte a su cola y cosas así y bueno es bastante importante tenerlo a mano os aviso que esto va a quedar un vídeo bastante largo seguramente pero bueno sé que os gustan que los vídeos star citizen sean largos sé que los disfrutéis vale luego aquí si no recuerdo mal match target velocity esto creo que es el modo automático por decirlo así yo este lo uso aunque lo tengo vindeo en el joy porque se me puso solo yo lo hago con el teclado y ratón de hecho vamos a comprobarlo estamos en movement nos vamos a movement y exactamente es la m vale lo que te hace esta opción básicamente es que si tienes fijado a un enemigo o un aliado antes de chocar con él la nave reduce automáticamente velocidad si él se aleja la nave aumenta velocidad vale no tenéis que controlar la velocidad esto es recomendable para si os enfrentéis a un solo enemigo porque si no en cuanto os quedéis un poco parados os van a acribillar el resto o para ir en formación con compañeros de acuerdo y bueno es un modo seguro digamos que mantiene una distancia de seguridad siempre con la persona que tengáis fijada obviamente con el resto no muy bien vamos a continuar esto es el modo de desacoplado ya sabéis que cuando nos desacoplamos lo que hacemos es que los trastes dejan de intentar estabilizar la nave nosotros vamos y vamos hacia delante nos desacoplamos nos podemos girar y seguiremos yendo hacia atrás vale una vez que nos volvamos a acoplar los trastes empezarán a frenar y volveremos a poder mover la nave de acuerdo esto es muy importante si por ejemplo los tenemos en la cola nos desacoplamos nos damos la vuelta y mientras seguimos avanzando pues digamos que iríamos marcha atrás no pudiendo pudiendo atacar al enemigo entonces volvemos un botón importante también yo lo tengo al lado del space breaker aquí porque bueno también me gusta hacer bastante uso de él vale y ahora vamos a una parte muy importante sobre todo para la gente que juegue con dos joys que yo sin duda os lo recomiendo el tema del extrafeo que es el extrafeo os lo voy a enseñar in game para que os quede claro vale el extrafeo es esto igual que con el yo y principal podemos hacer estos movimientos vale así tenemos el extrafeo al extrafeo utiliza los trastes para poder ir hacia arriba hacia abajo hacia los lados hacia delante cosa que yo no tengo ya que si yo quiero ir hacia delante como tengo muy buen control y muy exacto de la velocidad pues simplemente lo hago así vale con la palanquita y hacia atrás que sí que lo tengo en el otro yo en la palanquita del otro yo y tengo la marcha atrás por decir así que es el extrafeo hacia atrás de acuerdo ese es el extrafeo si si jugáis con con teclo y ratón y tal dejadlo como está vale porque viene bastante bien en el teclado ahora si jugáis con doble joy sí que os recomiendo muchísimo que lo toquéis y lo configuréis para extrafear con este joy vale la función principal de este joy para mí por ejemplo es la el control de velocidades y el extrafeo vale principalmente además de tarjetear enemigos y aliados vale entonces aquí estáis viendo esto es un poco coñazo lo sé pero muy bien tenemos aquí el extrafeo lo mismo como veis como yo funciono con ejes con el joy estas las dejo en blanco y pongo simplemente las que serían para el eje aquí lo mismo estas en blanco y esta para el eje luego extrafear hacia adelante no lo tengo puesto porque como digo no me hace falta y extrafear hacia atrás pues sí que lo tengo puesto y si tuvierais otro eje entero para hacerlo si por ejemplo este joy tuviera los tres ejes que es lo que quiero una vez que tenga el otro de 16.000 con este con el eje x creo que es o zeta no lo sé ahora no x no bueno no lo sé el otro que me falta pues extrafearía hacia pues dándole hacia un lado hacia adelante y dándole hacia otro hacia detrás vale como ahora mismo no lo tengo pues tengo que hacer un apaño un poco ahí de aquella manera vale todas estas cosas que veis que no tengo nada o que tengo alguna cosilla de aquí a aquí más o menos es porque tengo casi todo en el teclado o porque apenas lo uso realmente entonces yo de esto os recomiendo que lo tengáis en el teclado porque bueno es la seguridad de la fuerza G y la estabilidad y cosillas así que yo la verdad es que apenas les doy uso porque bueno como tampoco es que sea un experto piloto pues hay muchas cosas que no sé no veo necesarias usar y me defiendo con lo que tengo y ahí está pero bueno podéis echarle un ojo también y ver cómo se comporta la nave desactivando esto pero eso yo os recomiendo que lo mantenga hecho en el teclado no es necesario ponerlo en los joys vale luego muy importante veis que muchas opciones que ya hemos puesto como el space breaker y el desacople y tal vuelven a salirnos aquí para modo desacoplado es un poco coñazo porque obviamente que estés desacoplado pues vas a hacerlo igual pero bueno tienes que ponerlo dos veces vale así que acordaos de volverlo a poner igual que lo tenéis en el modo normal pues en el modo desacoplado para que aunque estéis desacoplados podéis seguir estrafeando podéis usar el space break y esas cosas no ves aquí todo también todo el control de la nave de los tres ejes y tal vale ahora aquí entramos esto es importante vale aquí quería llegar yo tenemos desde hace poco diferenciados el afterburned y el bust el que hace cada cosa si una nave tiene una velocidad punta de vamos a poner por ejemplo me lo estoy inventando de 200 metros por segundo con el afterburned si mientras lo mantengamos va a acelerar pues a lo mejor hasta 600 vale que es la velocidad lo que antes era una velocidad de crucero pues ahora se ha quitado la velocidad de crucero y podemos movernos más rápido mientras mantengamos el afterburned el cual va consumiendo combustible luego aparte tenemos el boost que también consume combustible que hace el boost el boost nos lleva de 0 a 200 más rápido vale digamos que el boost nos da aceleración y el afterburned nos da velocidad máxima que pasa por ejemplo si combinamos los dos a la vez tendríamos que aceleraríamos a 600 por ejemplo a más velocidad vale más rápido yo ahora mismo el boost no lo tengo configurado de hecho en cuanto acabe el vídeo me lo voy a poner en algún sitio todavía que no sé muy bien dónde ponerlo pero bueno obviamente tenéis que tener los dos y si usáis joy os recomiendo que tengáis los dos a mano en el joy sobre todo si hacéis como yo pues en el que controles todo el tema de velocidades y tal el autoland el landing target lock y tal os recomiendo que aunque yo lo tengo aquí en los las teclas en los botones del t16000 yo os recomiendo que lo uséis con el teclado si queréis porque bueno tampoco hay nada del otro mundo y yo de hecho simplemente despliego el tren de aterrizaje y hago todos los aterrizajes en manual vale no utilizo el aterrizaje automático nunca porque es una pasada estrafear con esto y obviamente pudiendo estrafear para aterrizar pues para que vas a hacer un aterrizaje automático vale pues aquí ya habíamos acabado con una de las cosas más tochas de del vídeo vale ahora vamos con el targeting vale yo de aquí juraría que no he tocado nada si os digo la verdad look head gimbal lock vale esto si que es importante por ejemplo vale de aquí yo la verdad que no he tocado nada como veis pone hat 2 y tal pero esto es porque viene por defecto porque yo no tengo hat 2 en ninguno solamente tengo un hat en cada joy pero bueno no sé yo la verdad que no he tocado nada de momento y la verdad que no tengo muy claro para qué sirve si alguien me lo puede decir que que me diga porque ya como se ha dicho yo no lo sé todo aquí ni de coña porque hay un montón de opciones y esta por ejemplo no tengo ni idea de para qué para qué sirven sé que hay mesa apuntar pero no sé a qué se refiere con esto bueno importante la gimbal lock yo esto lo tengo en el teclado vale que se hace con alt gr j si no recuerdo mal yo os recomiendo que lo dejéis ahí simplemente si vais en una nave que tenga gimbal pero vais con joy como es mi caso por ejemplo tengo la gladius o tengo la venger las tengo de serie vienen con gimbal pues con alt gr j lo las bloqueamos y apuntar siempre al frente porque con joy es una tontería llevarlo al gimbal porque solamente te estorba tener que se esté moviendo la gimbal vale lo suyo es llevarlo fijo siempre al frente y apuntar todas las armas con el joy muy bien esto esto es para tarjetear tanto aliados como enemigos entonces yo me he puesto solamente dos opciones que es que con el hat del joy secundario hacia la izquierda tarjeteo enemigos hacia la derecha tarjeteo aliados hay muchas más opciones ya lo estoy viendo podemos tarjetear cualquier a cualquier cualquiera nave sea enemiga o amiga tenemos para amigos tenemos para los que le estamos haciendo focus que sabéis que podemos guardarnos creo hasta dos naves o así a las que le es como la agua como que las guardamos en en el radar entonces bueno pues eso son serían estas luego esto sería vale esto sería para fijar el misil vale que yo por ejemplo este sí que lo tengo pues en el joy este que es en el que hago los movimientos de la nave y uso las armas sería el botón este de aquí del lado derecho y luego esto serían los tarjetear a los enemigos que es lo que os he dicho que yo lo tengo aquí en la derecha todas las demás opciones no las he puesto porque no me parecen necesarias ahora mismo con poder tarjetear enemigos y poder tarjetear aliados por por ti por diferentes botones me vale ahora mismo y bueno no necesito no necesito nada más luego todo esto si tuvierais para hacer bueno para cambiar el modo del escáner si tuvierais para mandar un pulso al radar y todas esas cosas pues ya las pones como como vosotros os venga en gana básicamente vale que más bueno aquí estáis viendo que para las torretas también te sale que puedes manejar cosillas lo que son las torretas en sí yo de momento lo manejo con el con el ratón tengo que probar la verdad ver cómo se manejan con el joy si vale la pena pues lo probaré pero yo creo que de momento se tiene más precisión con él imagino que se tendrá más precisión con el ratón así que de aquí la verdad que no he no he tocado nada porque lo he dicho para torretas no uso el joy nunca puede que si en un futuro lo use pues lo pruebe y os lo comento en un vídeo que tal es la sensación pero bueno de momento ya os digo que nada pero ya estáis viendo que son más o menos las mismas opciones que ya hemos estado viendo vale solo que para torretas para weapons aquí no hay mucho que tocar os va a venir por defecto ya y como os viene está bien para para joy básicamente yo no normal es que tengáis dos grupos de armas es raro tener más pero bueno pues si tenéis ya sabéis que se pueden tener hasta cuatro grupos de armas y simplemente es asignarles yo tengo aquí en el botón uno es el gatillo principal del y principal este de aquí y luego aquí hay otro botón que también es digamos el principal de la parte esta que es para el segundo grupo vale normalmente todas las naves suelen tener dos grupos de armas no suelen tener ni más ni menos normalmente hay algunos que tienen menos pero normalmente es así para misiles ya lo veis si antes se fijaba con el botón 4 como hemos visto aquí con este que tengo aquí pues si le das un toque fijas un misil si lo mantienes los disparas luego lanzar contra medidas importante también yo lo tengo aquí eh para lanzarlas y luego aparte en el hat de aquí si le doy hacia abajo cambio entre un tipo y otra de contramedidas y de aquí vale mira esto importante el tema de mover los escudos y tal ya sabéis que se puede hacer con el teclado y va bastante bien con el teclado numérico si no recuerdo mal se podía hacer igual que lo ahora veremos la potencia se puede hacer con los números de aquí yo lo estoy haciendo aquí en vivo y en directo yo lo que tengo es esta tablet vale en mi setup habitual faltaría la tablet aquí y simplemente os voy a enseñar madre mía tengo aquí abierto todo de la partida de rol de ayer esto no lo tenía pensado pero mira ya que estamos aquí os lo enseño no voy a poder abrir el programa en sí porque necesito conectar otra cosa en el ordenador pero bueno esto es espero que más o menos podéis verlo un momento que voy a quitar el teclado esto que veis aquí es una aplicación con la que podemos manejar escudos y grupos de potencia de las naves vale tiene una aplicación en el ordenador la conectamos se conecta aquí mediante mediante ip la cual por cierto me acabo de dar cuenta que tendré que tapar en el vídeo no me acuerdo a que salía y y bueno pues te conectas mediante la ip y aparecen unos paneles en los que puedes controlar hacia donde quieres dar pues básicamente estas opciones no si queremos dar escudos hacia atrás hacia adelante hacia los lados así que bueno pues esto ya cada uno como quiera si queréis tenerlo en el joy si queréis tenerlo en el teclado o si queréis hacer esas cosas que la verdad que es una guapada ya si me acuerdo os dejaré por la descripción la aplicación vale sé que está para android no sé si está para otros sistemas operativos potencia lo que os decía lo mismo podemos crearnos perfiles también de potencia y bueno pues eso ya es cada uno esto va un poco al gusto de cada uno no puedo deciros dónde ponerlo para el radar lo mismo todo esto lo que queda la verdad es que es un poco la tabla de puntuación es lo mismo son cosas que ya no importa mucho y todo esto a pie evad obviamente esto ya va a ser con teclado y ratón por favor no me jugáis comando ni con joy con esto porque no se puede vale bueno comando se puede pero he usado un teclado y ratón por dios ser gente de bien luego aquí vehículos de tierra y tal pues tampoco para lo que se manejan ahora tampoco vale mucho la pena ponerse pero bueno y básicamente con lo que viene por defecto para tecla de ratón es suficiente y de aquí la verdad es que no hay nada más porque todo el tema social los emoticonos y todo eso son cosas que no que no son necesarias ahora mismo así que nada aquí habríamos acabado vamos a hacer si queréis una pequeña muestra de cómo sería el movimiento vale entonces aceleramos tenemos la velocidad máxima de 145 si por ejemplo metiéramos el after bornet con el gatillo el yo izquierdo y ves que aceleramos hasta 435 si lo soltamos ves que mantiene velocidad porque obviamente se mantiene la vamos no hay porque no hay rozamiento en el espacio obviamente y en cuanto nos movemos pues ya los trastes empiezan a activarse de nuevo y volvamos a velocidad normal y bueno ya lo estáis viendo el grupo principal de armas grupo secundario y si pudiera lanzar pues misiles que como no hay nada que tarjetear pues no puedo lanzarlos y bueno pues esto es la verdad la verdad que mola un montón poder extrafear con con los joys ya veis que da opción a hacer cosas muy chulas y nada no quiero que se alargue más el vídeo casi media hora así que nada espero que os haya gustado y bueno nos veremos en el próximo vídeo mi intención es hacer no sé si algún vídeo o algún directo próximamente de star marine porque bueno apenas lo había jugado porque está bastante desconectado y llevo unos días dándole y la verdad que está bastante está bastante divertido para hacer sobre todo eso algún directito y tal así que nada un placer estar por aquí de vuelta con star citizen tenía muchas ganas de poder traeros algo y este es un vídeo además muy especial porque porque lleváis meses literalmente que siempre de en cuando algún vídeo que subo alguien me pregunta si puedo subir algún vídeo de este estilo así que que nada un placer estar por allí y nos vemos en el próximo vídeo recordad dejar vuestro like y y eso pues nos vemos próximamente hasta luego adiós